Bueno, voy a abrir cada décimo Lo primero que me pide es la contraseña Acá le ponemos 4962 Le voy a maximizar Ahí está Yo hago, o sea, el circuito Lo hago dentro de un plano Porque después este plano yo lo puedo imprimir Y queda como un plano eléctrico De hecho ya tiene un rótulo Que se puede llegar a completar Acá arriba tengo el zoom Por ejemplo, para darle zoom más, zoom menos Y si se fijan, si llegan a ver Que hay unos puntitos Es medio como un pautado Que vamos a usar Esta piola para hacer simulaciones Es relativamente sencillo de usar Y bastante intuitivo Lo único que hay que hacer es muy prolijo con las conexiones Ahora voy a mostrar Bien de punto a punto, no hay que pasarse Porque si no no se conectan, después no hay vinculación eléctrica Ahora lo vamos a ir viendo, probablemente que me pase Pero bien Bueno, lo primero Configurar la página Si nosotros acá queremos sacar un plano Bueno Configurar el tamaño de hoja Es una A4 vertical Es una A4 horizontal Es una A3 Nosotros vamos a usar una A4 horizontal Como se usa la gran mayoría de los planos Porque todo el mundo en su casa tiene una Una impresora A4 Bueno, velocidad de simulación Después lo vamos a ir ajustando Que sobre todo para poder ver los cambios de estado De los contactores, de los relés Si pongo muy rápido me pierdo de cómo entran o salen las maniobras Bien Imprimir en color Acá lo podemos desactivar Generalmente no se imprimen en color Yo voy a utilizar colores de cables Pero en realidad después los planos no se imprimen en color Son blanco y negro No se usa el color hincho Bien Bueno, por acá nada más ¿Dónde está editar? Bueno, cajetín Puedo llegar a A poner el rótulo Por ejemplo, entidad Podría llegar a poner el nombre de la empresa ¿No? Acá Vamos a poner este Curso Montador Como si fuese la empresa Título Vamos a ponerle TP Número 1 TP número 1 Y vamos a ponerle a este Marcha directa Vamos a hacer primero una marcha directa Y después hacemos un retenido Dibujado por Fecha Bueno, vamos a poner la fecha de hoy Le voy a decir que es 17 del 09 17 del 09 del 21 Por Serg Y después comprobado o aprobado Si esto funcionara Le voy a poner la segunda fecha ¿No? Bien Voy a achicar un poquito el zoom Y ahí está Se completó un poquito El rótulo Abajo Para cuando Imprima el plano Bueno No esté perdido Bien Tenemos acá arriba El botón de play Cuando empecemos la simulación El botón de stop Mientras yo estoy Si está el play activo No me deja editar el circuito eléctrico O sea Esto es como hacer un plano eléctrico Pero Que a la vez lo puedo simular Bien Por eso está el rótulo